¡Suscríbete al canal! Me estuve comiendo ahí mientras pasaba la noche Obviamente no voy a grabar esas 5 horas en que no hago nada, me quedo aquí Ya que al crear esta partida en servidor me pasa mucho esto de que no puedo dormir Error mío al crear el inicio de la serie Pero bueno, ya está muchachos Me estuve comiendo algunas papas y eso va bastante bien Esto lo vamos a dejar en salud, que me gusta mantenerlo mejor De hecho, en habilidad, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en habilidad? Me gustaría por fin ir a casa y empezar a subir carpintería, la verdad Luego empezar a meter la metalistería que no he subido nada Me gustaría hacer cosillas, la verdad 4.40, vamos a esperar hasta las 5 para ya tomar la decisión fuerte de irnos a casa Estas mochilas sí que es cierto que las podría tirar al piso y podría cargar más aún Pero ya viene siendo hora yo creo de irnos a casa Tienen que pensar, miren, vamos a encender aquí Tienen que pensar que todo esto está cargadísimo No se pueden imaginar la cantidad de cosas Si bien no es por peso, la mayoría es por espacio Estamos muy cargados en este bus Y ya tenemos materiales interesantes como para poder hacer varias cosillas en casa Me gustaría encontrar más clavos, la verdad, pero bueno 4.50, ya podríamos ir saliendo Podríamos ir saliendo ya Me falta el último local de esta zona Sería este Que tiene pinta de ser como de herramientas, ¿no? A ver, primero Ya nos empezamos a cargar con cosas Ya nos empezamos a cargar con cosas Lo interesante es que aquí rompieron la puerta al menos Sí, está bastante llenito este lugar Pero no quiero verlo de noche Igual, un vistazo pequeño A ver qué tipo de Revista Sierra de Banco, interesante Ahí viene uno Esencial intentar siempre pelear afuera Porque con esta luz Ok Y además esta tienda en específico Tiene la puerta rota atrás también Bueno, así que es cierto que ya se ve algo más Me llevo la revista Tablas, obviamente no Hay un montón de libros Y ya empezamos con mi obsesión por los libros Ya empezaron a llenarme con libros Es que me obsesiono con esto ¿Qué les digo? No te creo que todo esto va a ser libros Tengo muy claro que llegando a casa Voy a tener un montón repetidos Pero también voy a tener Mucha seguridad de que es posible que complete la biblioteca Y eso la verdad es que me vale más que Tener mucho repetido Además Varios repetidos igual nos terminan sirviendo Como combustible para quemar en Cuando pesquemos y todo eso Para poder hacer en la parrilla A ver, las revistas realmente Las podría ir dejando acá ¿Por qué? Porque pesan bastante menos Pesan bastante menos Y aquí tengo para Cargarme con mucho peso Un diario Llevemos de vez en cuando Es bueno tener el diario Libros Que los puedo meter aquí Pero esperaba Saco de hormigón ¿Se podrá ocupar? Que yo no he visto las actualizaciones ¿Se podrá ocupar ya esto? La verdad es que Me encantaría que sí No tengo seguridad Pero Me encantaría que sí se pudiese ocupar ya Al menos ya A las 6 de la mañana Podemos ver que la luz Empieza a ser Favoreciente Revistas Libros 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 Esto lo vamos a vaciar Por el hecho de no confundirnos Es que igual además Es bueno llevar Los lápices Los estoy tomando de repente Porque igual es bueno llevar lápices No es algo que nos vaya A hacer mal En cierta forma Llevarlos Así que Y tengo pensado Que ya esta zona La dejaría por un tiempo No descarto Volver a terminarla Para poder terminarla Pero sí Venir con el bus Desocupado Y incluso Quizás mejorado Podría terminar siendo Eventualmente Una mejor opción Que quedarme Y seguir Por el hecho De que El tema De la batería Que ya esta un poquito Dañada Que la misma Que el mismo bus Ya este un poquito Dañado También Uy Quesos son muy pesados Son demasiado pesados Y Y donde mejor Tengo reducciones Es en la mochila Además Con eso Me va a servir Para poder subir Todo el tema De De metalistería Con eso cargo Los sopletes Así que me gustaría Llevarlo La verdad Si me hago Un buen Despacio Aquí en la mochila No deberíamos Tener problemas Tengo para cargar 8 De hecho En esa de 8 Debiese haber metido La revista En esta de 8 Me cabían Todas las revistas Y Yo creo que Por tema de peso Quedaba bien Ahí tengo Sobrecarga Ya A ver Lo que si es cierto Es que me las puedo Llevar ya Aquí están Las herramientas Y hay cosas Para soldar Que lo de aquí Me lo quiero Llevar sí o sí Vale Me cabes tú Sí Y esto imagino Que es un baño Y al segundo piso Ya fui Aquí había una madera Simplemente Con este clima Con este clima Manejar Tampoco es muy buena idea Bueno Al menos Al completé El peso Pero Nada Completé el peso De la motira Del personaje Ni de broma Veamos Si me dejas entrar Por favor Sí Bien A ver Podría tirarte a ti Al piso Tampoco tengo que desocuparlo Todo por completo Pero al menos Si quiero ir con un Y en el Y en el peso De la mochila Qué locura Tengo otra más Ya en este Me debiese caber Bastante Lo bueno también De tener mochilas Con cargas Que después Me puedo ir poniendo Las mochilas Y así voy Transportando las cosas Más rápido También También es cierto Eso A ver Cuando vuelva Con el bus Desocupado Preparado Bien de batería Va a ser mucho más agradable Lutear Y además Yo creo que nos va a ser bien Y va a ser refrescante El tema De empezar a Preparar un poquito mejor Nuestra base Si nos quedamos Muy pegados En algo Termina siendo un problema Además Si armo Mi biblioteca Ya puedo ir averiguando Qué libros Realmente faltan Igual ya no me falta Ninguno Y los sigo tomando Y eso Me va Me termina ocupando Mucho espacio Y mucho peso El tema de las revistas Yo creo que las voy a seguir Tomando siempre Porque No estoy seguro De cuántas hay Cuáles hay Entonces En ese sentido Mucho no puedo hacer Aquí De hecho aquí me cago En revistas ¿No? A ver otra mochila Por ahí Bueno Aquí hay Hay espacio Aquí hay espacio De sobra Curioso Me voy a ir manejando De todas formas Pero es que si me puedo Asegurar De que voy a tener Algo de espacio En mi inventario Que voy a tener Menos peso Del que me pueda Sobrecargar Por si llego a encontrar Algo que realmente Pueda terminar Siendo útil En el camino Uy Prefiero estar preparado De hecho a ti Te voy a tirar al suelo ¿Qué? ¿Y ustedes? ¿Por qué no tienen nada? ¿Me estás diciendo Que tenía un montón De espacio? Ay, ay, ay Bueno Bien Las varillas Un montón de varillas De soldar Eso Eso nos viene Súper bien Ah, que alivio Poder Quitarme Harto inventario Veamos Ahí ya estaría Ahí, porque siempre Lo saco así Salir Ahí ya estaría Uy, qué terrible Clima Que con esto Con este clima Tampoco puedo manejar O en realidad Puedo Pero se puede Volver Un peligro A tu casa A tu casa También Un mapa de Luisfi Como que esta gente Idolatra a Luisfi Todos quieren viajar A Luisfi No sé Si con una rata Muerta Se podría pescar Es una idea Que se me acaba De venir a la mente Porque Por lo general Siempre tomo Las cucarachas Y tú Necesitas los vidrios Bien, ¿no? De repente En los basureros Uno encuentra Más cosas Ya, tenemos los baños Y este sector Vamos a la cocina Ojito Con esta cocina Sumos Cervezas Por supuesto Que me las llevo Todas Y todo lo demás Está podrido Ok Esperen, esperen, esperen Podrido Estoy muy cerca De una puerta No le lleva muy bien Aquí porque La caja registradora Está pero sin nada Bueno, igual Es cosa de que Alguien le entró A robar Quizás Antes de la Invasión Zombie Antes de que Le experimento Arruinar la vida Gaseosa Pensé que era una cerveza Y Acá atrás Aquí Tenemos Piezas Pero ¿Cuánto tiempo Trabajaban Las personas Aquí? Porque Para que se tengan Que quedar A dormir Y todo Bueno, no Siendo Una especie Como de bar La verdad Es que no es Para nada Una mala idea Tener un lugar Donde puedan Descansar O cualquier cosa Porque Igual tienen Un turno tarde Y salir Muy tarde Del trabajo Puede llegar A ser peligroso Caja de joyería No me interesa Igual los mismos dueños Aprovechaban Ahí Del negocio Que tenían Y Esto si me interesa Fregona ¿Me llevó una fregona? Sí, ¿no? Hay que limpiar La casa De todas formas A ver Y Tenemos Segundo nivel Y tenemos Esto también No será Una especie De hotel Realmente Esto que tiene Como lavandería Tiene como Una cocina Grande Empezamos De nuevo Con el tema De las revistas Hambre Tan fresca Sí Yo creo que Es muy difícil Que me terminen Faltando libros Por la gran cantidad Que he farmeado En este bus Que el bus Prácticamente Es una biblioteca En este minuto De hecho Más que una biblioteca Yo diría Varias revistas También es Por eso Que las voy a seguir Recogiendo Varias revistas Tienen puntos De experiencia Muchas veces Veamos Si llenamos Cantimplera Agua militar Claro Cantimplera militar Con agua Que diga La otra Está llenita Al parecer ¿Por qué? ¿Por qué no me la llena? ¿Será que igual Aquí no queda agua? Me sale igual Como si estuviese llena Pero Mejor No preguntarse Algunas cosas A ver Veamos ¿Qué es esto Acá arriba? Uy Aceite de girasol Eche en polvo Medio titro O medio No, medio galón No debe ser La misma medida Realmente Plancha de go La vamos a llevar No estoy seguro Para que me podría servir Plancha de ropa Pero Uno nunca sabe Esto es un Inversor Bien Me sirve A ver Estuche de armas Veamos si tienes algo Ah, está vacío Esto siempre Me lo puede llevar Básicamente Nuestra vida Se ha salvado Gracias a esa latita Así que Es el tipo de cosas Que vamos a llevar Toda la vida RON Por supuesto Que sí Está podrido Vacío Helado derretí O está bien O está derretido Pero Lápiz Yo diría que esto Ya está Esto también Furratones Necesito cucarachas Esto era un hotel Chicos Aquí vivía gente Y va a estar repleto De habitaciones Donde sinceramente Yo creo que lo mejor Que podríamos llegar a encontrar Es con suerte Un revólver Y no No hay mucho más No me llama Mucho la atención Esto De hecho Muchas otras Van a estar Completamente Vacías Aquí sí que había gente Ok Un tipo al que le cuesta dormir Al parecer Uy como estamos Con una depresión Pero terrible Si encuentra un antidepresivo Por ahí Me lo voy a tomar De De Un sopetón Sin pensarlo ¿Cómo no va a haber Un antidepresivo Por acá? Y muy aburrido También es cierto Que eso Me lo quito Pasando la noche En mi bus Leyendo Una revistita Algo Y listo No olvidamos De la depresión Así de simple De hecho Leer por ejemplo Una de estas Me debiese ayudar Y ahora Complementarlo Con un cigarro Qué lento Que fuma No, no, no Sirvió Comer todo No andaré Con un antidepresivo Por ahí Esto me quita En teoría Un poquito De la infelicidad Pero Pero yo creo Que es tanta La que tenemos Ah bueno Algo Algo sirvió Así te voy a llevar Ahora un chicle Que no tenga antidepresivo Si de tener antidepresivo No estaría haciendo Todo esto Veamos Esto no quiero llevarlo Porque de repente Le da por sonar Y Es un lío Pero ¿Quiénes Se quedaban aquí Que tienen tanto Para guardar armas? No ando con sierra Pionaje táctico Uy Podré romper esto Con No Pero Puedo hacer esto ¿No? Ya que lo vacié Sí Me vas a obligar A buscar Una sierra A coger A ver A lo mejor Recogí otra cosa Colocar No De hecho Tengo el martillo Para recogerte Aquí quiero entrar Saber Que 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 ocurrió Y se colgó Oye Esto es de un mod Pero Veinte mil Por ciento Seguro Ay No hagas eso Uy Corre 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 Tengo un martillo Además La mano Vale ¿Cuándo entraron? Ni se te ocurra subir A ver Me voy a meter Yo creo Buscar una sierra Efectivamente Porque Me entró Una cantidad De dudas Con eso Falta el asiento Falta el asiento Falta el asiento No hay asiento En ningún lado Y claro Al faltar el asiento No le puedo abrir El maletero Romper Para abrirse Trasero Sería ¿Ahora puedo abrirlo? Tampoco No De verdad No sé Cómo Ahí No sé Cómo podría abrirlo Tengo el presentimiento Que algo esconden Ahí en ese auto Pero bueno Quería ver Porque en una de esas Justo estaba Había una sierra Ahí Y me facilitaba Toda la vida Pero voy a entrar A ver qué ocurrió Ahí Hay zombies cerca Eres tú Creo No Por favor Dime que solo era él Solo quiero entrar Rapidito Buscar una sierra Vale Ahí había una Ahí Acá Toma Están llenos Aquí está uno Completamente desocupado Voy a vaciar Porque imagínense Igual me encuentro Ahí Una locura De cosas Y me quedó Una duda Tengo que Tengo que ver Ahora es Entrar 100% Tengo que averiguar Qué ocurrió Ahí Oye Igual Dentro de todo Tengo harto Para cocinar Tengo que ver Podría buscar un antidepresivo También No Pero no No Vamos a salir Uy ¿Por qué vuelvo a salirme así? Es la costumbre De De los otros juegos Salir Ya Ahora en teoría Tengo la sierra Así que no No va a haber problemas Para pasar En teoría Uno suele terminar Encontrándose más problemas Y en la última O sea La posibilidad De que yo me hubiese Dio en la mitad Era gigantesca No, no, no Oh Me estás diciendo Ahí está No me dejas No No Tengo que pasar A ver No sé para dónde vas Se la revisé Voy a tener que buscar Un armadene Uf Voy a tener que Buscar un armadene Y derribar la puerta O sea Derribar la pared O lo que me deje derribar Pero les digo algo Yo con la duda No me voy a quedar Ya sembraron La mega duda en mí Ustedes De dónde salen Uf A lo mejor Él sabía algo De todo esto Que pasó con los zombies Algo extraño Hay ahí Y lo vamos a averiguar Muchachos Aquí nadie me va A quitarlo De que algo pasó ahí Vamos Una armadena Tiene que haber Por algún lado Estoy más que seguro Que tengo una Acá De esto Con esto rompo la pared Y averiguamos ya De una Bueno Podemos seguir Traté de hacerlo De la forma correcta Traté de hacer Trampa primero Que era cargar el mueble Bueno Lo que se haría En la vida normal Realmente Cargar el mueble Y ya está Oye Para hacer un martillo De bola Mete muy poco En la vida real Un martillazo De esos Te deja Pensando Pensando Cosas raras Ya Ahora sí Desmontar ¿No me vas a dejar Por las buenas? Ok Destruir Fijito que hay un libro En el suelo Libro normal Revista de mantenimiento No te puedo revisar ¿Qué pasa si Le quité la mesa? Lo acabo de asesinar Lo acabo de Si no estaba muerto Ahora lo está ¿Y ahora cómo Colocar por ahí? Desempaquetar Ah Desmontémosla Ya estuvo Ah ya estuvo Desmontémosla No has podido Tener nada Básicamente Me dijo Si no estaba muerto Antes Ahora lo estás Amigo Activar Modo Busque A ver Ah que me parece Extraordinario Que no No encuentre Nada raro En serio No va a ver Nada extraño Decepcionante Pero a la vez Está bien Que aparezcan Cosas así En estos mapas Nos va contando Un poquito Por lo que tuvieron Que pasar Nuestros Habitantes Claro Este era un motel Aprovechando Vamos a Marcarte a ti Marcarte a ti Aquí también Hay un hotel Nada Pero ya es Momento de volver A casa Chicos Mucho tiempo Fuera Llegó el momento De regresar Hay que aprovechar Que no hay niebla Y que se va a empezar A oscurecer Bueno Eso no sé Si es muy buena idea Pero La batería Como está Pobrecita Antes de que el auto Muera Además Las llantas Yo imagino Que no están En su mejor momento Ni en su mejor época Quiero revisar Si para volver A la carretera Este es el mejor camino Yo diría Que sí Tendría que Seguir recto Hasta el final Olvidarme Un poquito De la exploración Y ya En algún momento Volveremos Uy Lo que había acá Uy Lo que había acá Creo que tomé La mejor decisión Pero nos va a servir Ir a casa Ordenar un poco Nuestras ideas Arreglar un poquito Nuestra base Otra benzinera aquí A ver La ciudad como tal Está bastante bien La verdad Ese lugar que vimos En el episodio anterior Creo que fue De Que era como ideal Para hacer una base Me parece extraordinario Para allá ¿No? Sí Como concepto Está espectacular Realmente Yo viviría en esta ciudad Realmente Si no hubiese escogido Ya mi lugar No, pero nos viene bien Volver a casa Vamos a vaciar Todo Vamos a ordenar Vamos a ver Si ya es necesario Continuar recogiendo libros Porque igual Ya no es necesario Y eso Me toma tiempo Me toma espacio Si ya los podemos evitar Mucho mejor Y para poder hacer Un mantenimiento Medianamente bien También a nuestro bus Que siendo honestos Sin el bus No podríamos haber hecho Todo lo que hemos hecho En estos últimos capítulos Imagínense Farmear Todo esto Sin un bus Sería imposible Claro Me sentía súper seguro Pero Verdad que pueden aparecer Estos accidentes De la nada Tú no te Que también ¿Cómo te paras ahí? Si quieres que no te atropellen No No hagas el loco Tampoco A ver Entiendo que esta Sería como la carretera O estoy mal Está repleto De zombies Por todos lados Por eso no quiero parar A ver el mapa Aquí sí que podría alcanzar A parar un poco Miren la batería Y ya tengo que seguir Hasta el final de esta Y bajar La batería Ojo que está naranjo Igual se está cargando A lo mejor al andar Puede ser que funcione De esa forma Como un poco En la vida real Que hay que hacer Como cuando te dan corriente Tienes que hacer funcionar El motor un tiempo Y ya Se empieza a cargar Con el hecho de andar Puede ser La verdad ¿Es una ambulancia? ¿Bombero? ¿Qué es esto? Nada Es un auto común y corriente Esto igual es lo que tiene este juego Que es Un mapa enorme Pero también está Súper bien pensado eso Porque te obliga A tener que Reparar autos Tener auto Cargar auto También es verdad Que si este juego Por ejemplo Lo sacan Y no lo liberan Para que la comunidad En sí Aquí tengo que bajar ¿O no? A ver Si no lo liberan Para que la comunidad Puede hacer mods Y todo eso No estaría tan bien La verdad Seguiría siendo un juegazo No se confundan Pero no No sería ni la mitad Probablemente De lo que es Yo diría que es un poco Uy Frena Que ni siquiera Me voy a bajar a verlo Y aún Sabiendo que aquí Hay una mochila de espifo A ver A ver Teóricamente Ya Esta recta La casa ¿No? Mi casa Es Esta Igual Tengo que estar pendiente Del mapa Lo que sin nada Nos impide Que nos vayamos fumando Un cigarrito Mientras conducimos Hay que mantener A nuestro amiguito Saludado No saludable Contento Porque claramente No es saludable Fumar Pero hay que mantenerlo Contento Chicos No recuerdo ya Si mi base La terminé cerrando O no Creo que me faltaba Carpintería Para hacer las puertas Que yo quería Me faltaban Clavos Creo También Bueno Seguro Las cosas que faltaban Las voy a tener ahora Tú si quieres De bomberos O no 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 tengo idea De que eres tú A ver Voy a ir viendo El mapa Vale Yo diría que A unas tres más De distancia todavía El problema Es que no puedo ir A toda velocidad Porque Me puedo terminar Pegando Un choque Y por apuntar Apurarme Solo por apurarme Sería porque No hay otro sentido De hacerlo Uff ¿Cómo paso por aquí? Ah En serio A ver Logré moverlo un poco Veamos si Vale Si fue suficiente Qué maniobras Para manejar Moviendo los autos Y todo La otra solución Era bajarme Y ponerme a talar Como loco Pero Entre el ruido Que iba a meter Se va a hacer de noche Los zombies Que voy a traer Ah Sería todo un lío Ok Me falta Bastante Todavía Y se acaba De oscurecer Al menos Nos resistió El bus Todo lo que tenía Que resistir Ya Creo que es en esta Hacia adentro ¿No? Frente a la Benzinera Gasolinera O como lo llamen Ustedes Si es en esta Es en este Caminito pequeño Uy Ay que bien frené Vendamos luces aquí Porque ya no veo nada Y aquí Era hacia abajo Seguía recto Seguía No, no, no Seguía Y aquí Si que Ya Uno tiene que ir Hasta el final ¿No? Tanto tiempo Fuera Ya olvidé Como llegar A mi casa Salud Rascuño Hemorragia Venda esterilizada Tela esterilizada Venda esterilizada Lo malo Es que es con hemorragia Voy a estar ahí Desangrando Cada vez que me la cambie Y ya empezamos Con el dolor Que también eso Para Incluso para trabajar En casa Es Una molestia Pero bueno Con el tiempo La herida irá sanando No No os preocupéis Y Llegamos Si que cerré aquí Miren Está Ah Pensé que estaba verde No, no, no Está naranja Y a ti Te vamos A poner En teoría Uy ¿Qué fue eso? No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Daño muy pequeño Pero Uff Lo peor es que Lo peor es que me lo estoy provocando yo Y la salida está por acá No Vamos a corregir eso Vamos a corregir eso Chicos Porque si no Va a ser un Problemón después Porque yo Al no estar viendo la puerta Si Imagínense Pone un zombie Ahí del lado del bus Que no veo Yo estoy saliendo Entrando Y no lo veo Siempre recuerden La puerta Por la que van a subir Y salir O sea Entrar y salir Siempre tiene que estar Para que ustedes La vean Aunque tengan cerrado Siempre Eso ya es ley ¿Por qué está abierto acá? Fui yo El que dejó abierto, ¿no? Vale Tenemos La comida Toda la comida Que tengo en los refrigeradores Debe estar podridísima Ah, que igual No debo tener comida En los refrigeradores Si me fui un poquito Vamos a echar un vistazo A la casa Porque hace tiempo Que no No, no tenía nada En los refrigeradores Ah, no tenía nada Pero bueno chicos Ya se siente muy bien Estar en casa La verdad Uno puede estar aquí Más seguro Más tranquilo Me falta cerrar Creo que atrás Pero ya cerrando atrás Y después Reforzando las paredes Y haciéndolas mejor Si que es verdad Que vamos a poder Tener una vida Más Amena Y recuerden Que esta es una casa Bastante grande De todas formas Tres pisos Tiene gimnasio Tiene cosillas Tiene cosillas Tiene mis recolectores de agua Que me traje Esos metálicos Que no se construyen Porque no me daba El rango de carpintería En su momento Pero que les cuento Yo quiero pensar Que la mayoría De los que están aquí O que llegaron hasta aquí Es porque me ven Desde el capítulo 1 Y no se metieron En la mitad A verlo Así que muchachos Me pasé ya en tiempo Pero bueno Lo vale Estamos en casa Estamos en casa Chicos Por fin Y a partir del próximo capítulo O sea Si del próximo capítulo Ya empezaríamos A hacer trabajitos De casa Y ver el tema Quizás De los libros Muchachos Aquí me despido Si les parece Que fue corto Tienen una lista De reproducción Donde tienen Otras series Otros juegos Etcétera Pueden echarle Un vistazo En la descripción Tienen los mods De esta serie Tienen también Algunas redes sociales Por aquí Por allá No subo mucho No suelo Ocuparlas mucho Pero si leo Los comentarios Los mensajes Etcétera Un fuerte abrazo Chicos Recuerden dejar su like Compartir Comentar Por qué no Suscribirse también Y nos vemos En un próximo capítulo Bye bye